Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera entrega de Reaccionando al Setup de los Suscriptores. Reaccionando, reaccionando a vuestro Setup. Debo decir que la iniciativa ha sido un éxito, como la iniciativa Los Vengadores. Que bueno, que he recibido mucho, 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 mucho Setup, muchas configuraciones, todas muy buenas. Y os digo, os comento, os comento, que habrá una cuarta entrega porque la cantidad ha sido desorbitante. Lo que he hecho es partir por la mitad, tercera y cuarta, para no hacer un vídeo muy largo. Entiendo que un vídeo de 40 minutos como la entrega número 2 es demasiado, hasta para mí. Así que bueno, tercera, esta es la tercera entrega y habrá una cuarta entrega de vuestros Setup. Así que vamos, ya, 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 que si no, se me va a olvidar un catas y me sale otro vídeo largo y no quisiera, no quisiera hacer otro vídeo tan largo. Vamos allá. Bueno, pues tenemos aquí en el primer lugar al amigo, al compañero Ryugamine. Es alguien que me aconsejó mucho en el tema audio en OBS Studio. Alguien que me comenta cositas por Telegram y alguien que me ha enviado su su Setup. Bueno, me ha enviado simplemente una captura, pero bueno, bien está. Hay una cosita que me gusta, o mejor dicho, hay dos cositas que me gustan mucho de su Setup. Es un Setup sencillo, es un Setup, digamos, como para alguien, alguien como yo. Es un Setup directo, directo. Bueno, aquí lo tenemos. Nos comenta la descripción de Fedora, Linux 38, Workstation, Editions, Kernel. Bueno, el Kernel, todo esto lo dejaré en la segunda capturita. Vemos aquí que tiene un monitor, un monitor sencillo con una base sencilla, una lamparita tipo Pixar. Al lado tiene una Focusrite Scarlett, solo de cuarta generación. Entiendo, entiendo que es la cuarta generación por el frontal. Me estoy guiando por el frontal. Entiendo que es la Focusrite, me encanta esa marca. Y bueno, tiene un teclado, parece como mecánico de membrana, una almohadilla para para un reposamuñecas, algo que yo debería tener y no tengo. Y tiene a la derecha, según yo miro, un equipito mini pieza de estos, compacto, y un ratón con una bolica. Yo soy grana y no digo ica, en verdad, pues de estas para el puntero. Nunca los he usado, pero sí he visto a gente que lo usa. Una mesa blanca, pared blanca, es decir, es un setup que transmite PATH, que va acorde, yo creo, que con el que con el fondo de pantalla, que estoy viendo que estoy viendo que es un astronauta y gente como mirando a través de una cristalera. Pues bueno, un setup normal, normalito, un setup limpio para trabajar en PATH, sobre todo para trabajar en PATH, para que no te molesten. Si quieres que nadie te moleste, te pones aquí y nadie te molesta. La segunda captura vemos que es Fedora Linus 38, carna 656, muchos paquetes Flashpack y de la RPM también, Gnome 44.5. Estamos en Gnome 45, entonces claro, hasta Fedora 39 no llegaría Gnome 45, evidentemente. La CPU vemos que es del equipo que es una generación 12, Intel i5 12.450H, y la gráfica integrada a una Intel Alder Lake UHD Graphic con 16 GB de RAM. Pues nada, Ryo Amine, gracias por mandarme tu setup y bueno, una cosa limpita, sencillita. Es un setup muy individual, yo lo diría muy individual. Aprobado. Vamos con el segundo amigo Gabo. Gabo me suena a lo de Simpsons. Gabo, el muñeco de los Simpsons. ¿Os acordáis que quería hacerle la competencia a Crusty, a Crusty el payaso? Bueno, aquí tenemos a Gabo. Uy, qué maravilla, qué maravilla, qué foto, qué móvil es ese, con casa cada foto, con una Nikon, una Canon, un iPhone 15 Pro Max. Madre mía, qué cosa. Tenemos un Lenovo Simpa que ahí, que yo estoy enamorado del Lenovo Simpa y nunca he tenido ninguno. ¿Por qué? Porque yo quiero un Lenovo Simpa. Pero qué limpito, dan ganas de chuparlo. Fondo de pantalla, no future, no futuro, sí, un futuro. El teclado ahí de Logitech típico este, es muy vendido este teclado, ¿eh? Tiene como a la derecha tiene el tiquitiqui. Y bueno, unos auriculares, un altavoz, una lamparica y a la derecha. El ratón también Logitech inalámbrico. La mesa típica está a marrón con adelante y a la izquierda tenemos ahí dos trompos. Parecen dos peras pintadas así en forma de trompo que cuando la da vuelta, la da vuelta como si fuera un trompo, pues las bandas esas de color negro y blanco como que te hipnotizan, ¿no? Así que vamos a ver una segunda captura que me ha mandado por aquí. Bueno, me manda el fondo de pantalla que pone no future. Ok, ok. ¿Y dónde salía esto? No, no future. En una película. Si lo recordáis, me lo dejáis abajo. No future. Ah, en Terminator. Terminator 2. Sí, sí, no future. Y tenemos aquí otro otro fondico. Bueno, tenemos aquí las especificaciones de su sistema operativo con Locos OS, el sistema de Nico y veis todas las especificaciones. A ver si me sale de ese Lenovo Zimpa auténticamente maravilloso, ¿no? Un i5, un i5 que está gracioso. Un HD Graphics 520 y 8 GB de RAM. Y aquí tenemos, pues bueno, me manda también las especificaciones que él dice que es un equipo modesto. Lenovo Zimpa X270 con Intel i5 de de sexta generación, 8 GB de RAM y disco SS de 480 corriendo, Locos OS, OS 23 como una bala, como una bala. Y como único sistema operativo tiene eso, en Locos. Dice que la Zimpa está apoyada sobre uno de esos soportes chinos de plástico, pero que cumple muy bien su función. Hay que recalcar el chino de plástico, si no. Teclado, dice el mejor de todos, Logitech K400 Plus. Es tan bueno que me compré uno de repuesto por la duda. Me pasó lo mismo con los auriculares. Yo soy un fanático del Sony MDR7506 y me compré otros por si son inquebrables, pero me compré otros por si. Y ahí tengo una caja todavía, no le he abierto ni el precinto. Auriculares de la marca Tonek Bander, y Tonek Bander suena como alemán. Ja, 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 como esa canción de Padre Nuestro de Eno Minen, no? Baterhonsen, Panterhonsen . Y un parlantito chino que cumple su función, también chino para tantito de alta bolsillo con su función hasta ahí no más bueno y tampoco hasta que haga falta mucho más gracias gabo me gusta me gusta me ha encantado tercero o tercera la primera chica la primera chica que nos manda el setup aquí vamos a ver tu setup aquí en este en este en esta serie de vídeos la amiga gabi gabriela alias gabi y me suena a mí de gabi fofo fofito miliquito miliqui había nada tatatata tan un circo que me pasa copyright por cantar yo bueno pues tenemos tenemos que me manda aquí su setup la amiga gabi y bueno vamos a ver que me he mandado primero dice aquí es aquí está uno en un rato te mando otro programa mandado de falta aquí mandar una cosa en un rato te mando de portátil porque estoy teniendo algunas promillas con debian con el usuario root cosas que pasan de bien de bien nada pues yo nunca he tenido problemas con usuario ruga había ver qué pasa dile algo de bien es esta foto de mi portátil conectado al monitor porque el pc aún no tiene sistema porque no he tenido un respiro para instalarlo gabi es una chica muy ocupada y no tiene tiempo bueno aquí vemos el monitor el monitor es un monitor que me recuerda a mí a mi primer del a mi primer pacarbel perdón tiene los altavoces aquí integrados y bueno pues tenemos aquí el típico botelé es que una casa sin botelé lamparita el típico enchufe de de ladrón de de marca kd y bueno el ratoncico si me gusta es plano creo que es un ratón microsoft puede ser o no con lucecita ahí y el teclado está muy bien teclado está muy bien no sé si es logite o leje está muy bien está muy bien está muy bien vamos a ver la segunda foto que nos manda la del portátil aquí lo tenemos el portátil al cual está conectado el monitor así a simple vista parecido en mapbook por eso pero vemos que es un asus 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 que leído al revés se ve susa susa open susa apenas tenemos el típico tux ahí a la derecha la pegatina de intel muy importante se ponga intel por y de bien y de bien de bien a ti tengo entre la calle y gracias gabi es una cosa bueno pues típica para trabajar que más quieres con debía muchas gracias por ser la primera y hasta ahora única chica en participar aquí en en este vídeo seguimos virgil virgil open source virgil open source ponen aquí hostia que marco o una madre de dios esto que es esto que hay mayot tenemos aquí una cosa en caja unicaja iber caja jaen nosa jaen jaen jaenosa y yo jaen digo que andalucía esto que es bueno tenemos el monitor con lo que parece open susa open susa dos monitores de audio izquierda derecha un café con leche espero que sea café con leche y tenemos bueno y de fondo de escritorio no pensó ya tenemos ahí una una mesa de estas de producción de un estudio de grabación que ahí donde grabó michael jackson en el disco de ser de thriller o sea desde gente es maravilloso y tenemos aquí una mesita de producción musical un teclado hp de los antiguos y un ratoncico y tenemos un soporte con un micrófono a la izquierda vamos a leer la descripción que nos ha mandado virgil dice que es un portugal que vive en ayamonte en huelva ay my god oh obrigado gracias virgil interface de audio es una au es una zoom light track l 12 canales músico guitarrista profesional es un guitarrista profesional así que aquí veis un setup de un guitarrista profesional y aquí también tiene una interfaz de audio aquí a la derecha de la de la zoom light track vamos a ver otra captura donde me mandan la zoom aquí a pantalla completa me encantan las las zoom esta es muy completa y creo que tienen buena compatibilidad con con linux puede ser no y otra captura donde donde vemos el las especificaciones de open sus a no podemos aquí en un en un preciso e intel xeon nvidia geforce ese es gt 730 gt como dragon ball gt no y pues nada aquí tenemos esto así que bueno el primer guitarrista profesional que nos da que hay guitarrista profesionales linux eros hay un hay un grupo un grupo que también lo he comentado muchas veces de músicos linux eros que se encuentran reunidos en un grupo de telegram que se llama home estudio libre todo junto a home estudio libre por si queréis hace música con herramientas libres si queréis ahí lo buscáis en telegram home estudio libre gracias virgil por tu setup seguimos seguimos el quinto rafael barrios rafael barrios vamos a ver qué nos manda que nos comenta rafael barrios estoy viendo un es limbo one y me ve como que tengo yo el mismo no sé si es el mismo o puede ser o puede ser el modelo superior pero bueno es limbo one es el modelo superior el modelo superior estoy viendo que el limbo one es el amd ryzen 9 5900 h ok y bueno y tiene debian gene o linux 12 book rom con genome ecuador en 36 y es lo que está usando o aquí tenemos el monitor un monitor el y de estos buenos bonitos y baratos es una mesa parece una mesa de reuniones despachos veis aquí el respaldar respaldar cómo se llama el respaldar los respaldos de las sillas y la mesa está preciosa con el mantel este maravilloso y el es limbo one limbo one que es el de la antenica blanca que es el superior a mí o como he dicho antes el teclado hay bien puesto bien centrado ratoncico ratoncico también bluetooth y tenemos la bolica esa con las 14 y 30 que creo que es la de google no puede ser o la de amazon o la de google los que gasto de la de apple y como la llame se va a poner a decir tonterías mejor no la llamo y tenemos ahí a a debian maravillosa debian de bien a tinte contra la calle vemos en la segunda una un segundo equipo el portátil con van otra compañía otra marca española creo que también tiene sede en valencia que apuesta para el salvo libre junto a slimbo slimbo y van sol a las compañías punteras aquí de españa que apuestan por el salvo libre y vemos también este maravilloso portátil intel de van y bueno y creo recordar que le pregunté por 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 telegram cuando me mandó las las capturas que que tal iba van me dijo que va perfecto como el limbo ya sabe el limbo y van dos aquí de españa dos compañías que ensamblan que apuestan por el por el por el salvo libre y bueno pues tenés un van aquí también maravilloso ok y vamos a ver otra captura y que sería las especificaciones del van pc ok que tiene fedora el otro tener bien aquí tiene fedora fedora con genome 44 5 ok en el van pues ya veis van de de portátil y de mini pc slimbo se pueden tener ambas al mismo tiempo ambas ambas marcas se pueden tener ambas como que tiene android iphone que tiene windows y linux con que tienen macos y windows como que es del del madrid le gusta el barça no a esos no sé o del sevilla le gusta el vete o no sé yo pero bueno van y es limbo veis ahí perfectísimamente que se pueden tener al mismo tiempo así que venga gracias rafael barrios gracias y gracias por apostar por 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 lo nuestro no por las marcas españolas y vamos con el sexto y último de hoy porque dije que iba a partir esto en dos partes habrá cuarta parte para no hacerlo demasiado demasiado grande como siempre y bueno vemos aquí al amigo mmur 72 mmur 72 y me dice me comenta a la derecha monitor msi de 21 pulgadas junto con un mini pc de la misma marca con windows 11 y uso el teclado de logic el de arriba en vertical en macbook air m2 de 13 pulgadas que uso me pica justamente por debajo por debajo de la celpa no puedo rascar bueno con windows 11 y un teclado de logic de arriba vertical en macbook air m2 un macbook air m2 ojo cuidado de 13 pulgadas que uso o bien con el monitor msi o con el monitor portátil de la izquierda y en el teclado nupi nupi no es nupi ese era un perro junto al macbook un resistente ipad mini 4 que uso a diario igual que uso a diario mi chromebook a la izquierda con un monitor portátil táctil de we must eat we must eat no me preguntéis que marca es que donde viene es samsung galaxy fall 3 con su uno de estos que se doblan si a él le gusta el samsung galaxy fall 3 con su botón de inicio roto pero funciona perfectamente por eso se ha roto porque se doblan queda fuera de la foto mi iphone 15 pro max pero madre de dios mmur pero que tienes tú toda la pelada y metida dentro que está pasando mi iphone 15 pero más por por ser el equipo que ha hecho la foto como es un sistema muy pero bueno pero podría haber puesto el iphone 15 por un max no cualquier no cualquier 15 se calienta por cierto podría haber hecho la foto con el samsung galaxy fall 3 no digo yo digo yo no sé llámame llámame loco llámame loco digo yo bueno y aquí vamos a ver en las imágenes que nos ha mandado que todo lo que nos ha descrito no sé se parte está en la segunda imagen vemos aquí en vertical en el macbook m2 la wishy matt está que dije antes el ipad aquí en su fundita que tipo tejano me encanta la el de esto de la mesa el pañito por ahí no corre ratón verdad esa tranca no se arruga y no el de ese el de ese el portátil msi con la barrita de sonido ahí está un poco tu trabaja portátil tienes que darle más claridad tienes que darle más echar el monitor un poco más a la izquierda al lado de wismar y darle más claridad eso o poner el monitor por ejemplo en un en una pata de estas como a calles de atrás y ya está en los teclados no sé se ve un poquito ahí también un poco apretado pero bueno yo supongo que las puesto así para la foto no pero luego de trabajar ahora de trabajar lo veo un poco mucho chao mucho chao mucho chao mucho chao pero bueno 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 ahí también se ve el hub con usb de bajo monito hay mucho desorden debajo no es curioso no es curioso no es curioso debajo muy tan curioso pero bueno ya irás poniendo verdad y bueno en la segunda imagen tenemos el sol ese que decía el galaxy fall que podía haber hecho la foto al iphone 15 más con ese galaxy fall tenemos el ipad tenemos la funda y tenemos el macbook air m2 ahí y el trapito ahí de debajo pues bien está bien pues está todo correcto y yo caballero bueno la gente esta sería la tercera entrega más cortita a cortita y aún así es larga llevo entre tres minutos la tercera entrega de reaccionando al setup de los suscriptores del canal y a la gente que me siguen redes sociales que a lo mejor se pasa por el canal cuando se acuerda pero bueno que decir que muchas gracias por seguir esta serie de vídeos seguir enviando setup habrá una cuarta evidentemente cuando pase un par de días para no hacerlo todo junto y nada y si me animo es que yo a enseñar mi mierda ya la enseñó hace mucho tiempo no si me animo enseñaré el mío que el mío se ve no hace falta tampoco verdad ahí se ve la gente gracias de verdad ya fuera de cachondeo en esta entrega a río gamine gabo gabriela virgil rafael y mmoor 72 un saludo y a vosotros os emplazo a que dejéis en los comentarios que os ha parecido en los setups de estos seis participantes y ya sabéis like suscribe comparte este vídeo con todo el mundo que creas conveniente incluso con ese cuñado tuyo de real madrid y ya sabéis que habrá una cuarta parte de reaccionando a los setups de los suscriptores así que no las perdáis y ya sabéis que habrá una cuarta parte de reaccionando a los suscriptores así que no las perdáis de la gente que no las perdáis de los suscriptores así que no las perdáis de los suscriptores así que no las perdáis de los